Hola que tal VIP guests como están Habla Luis de LGT CrosService En esta ocasión vamos a hablar De lo que es El clutch Para una transmisión estándar Voy a hablar en términos generales Para cualquier transmisión Ya sea de trailer Tractor, troca, carro Transmisión grande Transmisión chica, que sea estándar Voy a hablar en términos generales Más que nada vamos a hablar De tips, detalles Por los cuales debemos de cambiar Piezas dañadas, por qué razones Y eso es lo que vamos a hablar ahorita Pero ya lo saben Todos aquellos Que están viendo este video por primera vez Y nunca Están suscritos, no les cuesta nada Suscríbanse y activen la campanita Para recibir Ya tiene más tres modalidades Le pone para recibir todo Así cada vez que tenga Ya sea un video yo Ustedes mismos Van a estar por enterados Que el video de LGT CrosService subió Un nuevo video Tiene un premiere Por si en realidad Quieren aprender mecánica Aquí estamos O por si Quieren ser VIP guests Practicar en En base a sus problemas En vivo También Bueno Comenzamos Detalles que tenemos que ver En lo que es este Lo del embrague O sea esta palanquita Que tiene Hay unos que lo tienen hidráulico Este lo tiene mecánico Mecánico quiere decir Que es una palanca nomás Con un cable Este es de cable Jala Y se mueve Lo que es el Collarín Pero Aquí tenemos que checar algo Yo no Yo Dechequé aquí algo malo Tiene desgaste Estas patitas Esta patita La mandé soldar Poquito Porque estaba gastada Ya tiene un huequito Esta estaba bien Esta estaba gastada Y aparte Esta parte de aquí Donde mi dedo Se movía Un poquito Tenía juego Entonces se soldó alrededor Se le soldó alrededor Lo que estaba gastado Acá por dentro ¿Verdad? Esta pieza la tuvimos que quitar Se soldó Y aquí se alcanza a ver Parte De lo que tenía gastado Se soldó Y Se emparejó Más o menos A la otra Es muy importante Esta parte de aquí Verla Que no esté gastada Ustedes dirán Bueno y eso ¿Por qué? Recuerde que son Tips Que aprenden Ustedes Más de detalles No es tanto Ya cambié El clutch Ya quedó No Yo me meto En el por qué ¿Por qué se dañó La parte? ¿Por qué se gastó La pieza así? Yo me meto Más a fondo Entonces Si esta parte Ya no la mando arreglar Está aquí gastada ¿Qué creen? Se va a cortar La vida del clutch O sea En vez de hacer las cosas bien Pues sí Bájala por un rato Pero se va a volver a dañar Esas patitas Empuja Lo que es Empuja Lo que es El collarín Entonces fíjense Como está aquí gastado ¿Cómo es que está aquí gastado? Aquí tiene hasta surquitos Está gastado Así como los discos del freno Cuando se gastan El disco Este disquito está gastado Igual como los discos del freno ¿Qué tenemos que hacer? Mandar los torneados Si no No va a frenar parejo Aquí pasa lo mismo No va a impulsar parejo Porque estaba gastado Entonces La pieza en vez de irse derechito Se iba chueco Por decirlo así Y eso va a hacer que se gaste Y a la vez Aquí Donde Lo que es el plato opresor Fíjense como se mueve esto Pero miren como está aquí Como vibrado ¿Te fijan como está vibrado? Por la misma razón Entonces si no cambio Si no mando a arreglar esa parte Vamos a tener problemas Ahora observen también Los delgadito que tiene ya Las puntas estas Del plato opresor Esto ya no lo hace Tiene que estar parejito Y miren como se ve Si lo comparamos con uno nuevo ¿Se fijan la diferencia? Como se ve una que está nuevecito Si lo comparamos con el El que está gastado Cuando El collarín aplasta aquí Hace presión Cuando le empezamos con el pie Ya no sabe ir parejo Y va a vibrar Y si vibra Se tiende a gastar Ya vimos lo que es El plato opresor Collarín Y el disco va a estar vibrando El disco Entonces ya no va a quedar parejo Hay que cambiar el disco nuevo El plato opresor El collarín Y miren La diferencia entre el collarín ¿Se fijan como se ve gastado? Y uno nuevo ¿Se fijan? ¿Cómo es que está gastadito? Bueno También Es muy importante Lo que es el disco El aro dentado Este es el aro dentado Este de aquí Te tiende a gastar Entonces es muy importante Cambiarlo Aquí en lo que es el En lo que es el El disco Estas partes de aquí Se aflojan Miren como las puedo mover Fácil con mi mano Ya están flojos Estos resortes Estos amortivan Ciertas vibraciones El nuevo está todo apretado Está apretadito Ese es el nuevo Ahora Ustedes dirán Ya es todo en el clutch No Todavía hay más partes En el clutch La palanca de los cambios Que no tengan Cero juego Cero tolerancia Para que De esa manera No gastemos Los sincronicionadores De la transmisión Que entren bien Porque ese también Puede ser otro problema Y no se les olvide Cambiar el clutch en piloto Si todo esto Que estoy hablando Yo ahorita aquí Y les valió un cacahuate Cambiar el clutch en piloto ¿Qué creen? ¿Qué creen? Haz de cuenta Si ustedes gastaron Y no se 500 dólares 1000 dólares Lo que hayan gastado Si no cambias esta pieza ¿Qué crees? Estás tirando tu dinero Bouching piloto Muchos dicen Muchos dicen en los videos Que he estado viendo Que míralo A ver si está bueno Que si está malo Pues si ya vi que se vibró Quiere decir que El clutch en del otro El que tiene puesto Hay que cambiarlo Este es el clutch en nuevo El clutch en piloto va aquí Entra aquí Pero más que nada Entra en lo que es el cigüeñal Somos